Los alumnos de cuarto de la ESO de Ipi Sansomendi nos presentamos con la propuesta de mejora de la zona de parque infantil y cancha de fútbol que hay entre la calle Paula Montal y Antonio Machado. Mediante esta propuesta nos gustaría que un espacio que es usado por gran parte del vecindario esté cuidado y mantenido adecuadamente. Para ello proponemos remodelar la cancha de fútbol, renovar el parque infantil y generar más zonas verdes.